Llego habían salido, hasta Tijuana llenar, por la de sus papelos, de alambra dos se pasaron, se cruzaron por el centro. Solo habían arreglado, y van mirando veras, como no habían gozado, veras en noche y por eso, Navidad y amor claro, y lloraron la vista, los gritos nos esperaron. Un helicóptero, levantaban, querían, los hijos ya, los primeros de los matos náles, ahora pudieron llorar, no vi a ellas de ir a vida, para los lugares ganar. ¡Suscríbete! 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 Dejá, no te pierdas brindas Mira, no me haré, yo tus mentiras Te has dejado el pecho destrozando ¡Cantador! Que estés para mí un día más triste Para él nunca esperé lo que te dije Te dije que estaré a mi alucinador Ese amor por mí tan esperado Pero también fui por mi currario Porque, porque como quisiera así, a tu boca, después de tanto amor, de tanto amor Porque llevadas siempre que me vienes, porque llevadas a tu boca, sin duda Nunca te vayas, nunca lo has hecho ahora, con tu sentido Este es para mí el día más triste Pues, tan esperé lo que me hiciste Te dije que estaré a mi alucinador Te dije que estaré a mi alucinador Pero también fui por mi currario Pero también fui por mi currario Y te dije que estaré a mi alucinador Y a mi alucinador Y a mi alucinador Alucinador Y a mi alucinador Y a mi alucinador Y a mi alucinador Máñez algo le dieron ahí mi querido bro de ver a los 10 son los 8000? ah, las 10 un billete ese? ah, si son ah, caray 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 y todavía está calentito esta es la canción más emblemática de Buki vamos a cantarla juntos venga por en asiento dupla diputano porque si no me lo espero alo cóvalidad lo debería de ver en la pobreza te sabe querer deande Y no eres tromba que muestres a ti Y más que ahora tú te quedes sin ti Me duele dos gritos y vas a sufrir Pero recuerda a la vez que te he encontrado ya A veces que no te voy a dejar Pero un cariño no te espero jamás Te está olvidando, te encontró y déjame y déjame Por la aventura de tu navegar Será tu traje y nunca habrá Y no eres tromba que muestres a ti No eres tromba que muestres a ti Y más que ahora tú te quedes sin ti Me duele dos gritos y vas a sufrir No eres tromba que muestres a ti No eres tromba que muestres a ti No eres tromba que muestres a ti Y no eres tromba que muestres a ti Y no eres tromba que muestres a ti Será tu paz y nunca saldrá Pero recuerda a este evento que pudo ver Tal vez una cosa que todo es verdad Pero un cariño sin ser un trabajo Que te olvidando es lo que hoy quieras Por la aventura ya verás Será tu paz y nunca saldrá Yo quisiera agradecer de todo corazón Por esta espera de 25 años hermanitos de Chicago Muchas gracias Gracias en el alma Por lo que hay en su corazón, en su mente Y que nos ha permitido estar En este hermoso presente Aquí en la ciudad de Los Vientos En Chicago y López, gracias Salud para ustedes Salud Prosperidad y mucha paz en el alma Hasta una próxima con el favor de ellos Gracias, gracias Chicago Pero recuerda Gracias, Chicago 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 ¡Gracias!